Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de Luis Díaz, y es que Liverpool tenía un partido amistoso contra el Leipzig, y Jurgen Klopp tomó la decisión de empezar con este once titular. Muchos esperaban que el nuevo tridente saliera desde el arranque, pero Darwin Núñez se quedó en la banca de suplentes. El encuentro empezó con un Luis Díaz muy defensivo, siempre presionando en el campo rival para robar el balón y armar una jugada de ataque. El primer gol de los Reds vino por parte de Mo Salah. El egipcio como es de costumbre no perdona si está frente al arco. Con este tanto, Lucho empezó a correr más buscando los espacios y su gol, pero en ningún momento podía rematar al arco. La marca sobre él era muy grande. Después de varios minutos y ya con el cansancio encima, cometió un error grave, pasándole el balón a un rival y casi termina en gol la jugada. Jurgen Klopp enfurecido le gritó al colombiano que estuviera más atento. Ya para el segundo tiempo, el tridente estuvo en cancha, puesto que Darwin Núñez entró desde el banco. Algunos minutos después le hacen penal a Díaz, donde muchos pensaron que lo iba a cobrar él mismo, pero le dieron la oportunidad a Núñez de marcar su primer gol con la camiseta del Liverpool y lo consiguió. En el minuto 60, el Guajiro sale para descansar, después de un largo esfuerzo. Núñez, gracias a ese gol de penal, tomó demasiada confianza para marcar otros 3 y terminar el partido 5-0 con póker del uruguayo. El rendimiento de Díaz sigue siendo muy bueno, pero le falta marcar más goles. No tenerle miedo a rematar, así el ángulo de tiro no sea el mejor, pero arriesgarse. Solo queda otro partido amistoso antes de la gran final contra el Manchester City. Hablando de partidos, ayer el Rayo Vallecano gana 2-0 contra el Sheffield. Este encuentro hace parte de los partidos amistosos del club español. Falcao no estuvo de titular, pero sí ingresó en el segundo tiempo, sumando media hora. Al Tigre se le dio con buen estado físico y sin ningún rastro de su anterior lesión. El próximo partido para el colombiano será este sábado, 23 de julio. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Cambiando de tema, Luis Javier Suárez fue presentado oficialmente en el Olympique de Marsella. El colombiano que firmó por cinco temporadas ya es nuevo jugador del equipo francés. En los próximos días compartirá entrenamientos con sus nuevos compañeros y preparar la temporada. El presidente del club dijo algunas palabras sobre su fichaje. Suárez es un jugador polivalente, versátil y era necesario traer al equipo a un jugador con diferentes características, porque presiona, reparte esfuerzos con velocidad y ataca espacios. Ya para finalizar gente, la selección Colombia femenina está imparable. Suma una nueva victoria en el cierre de la fase de grupos de la Copa América. La tricolor obtuvo 12 puntos de los 12 posibles. Una campaña perfecta y aseguran el primer lugar en el grupo A, avanzando a las semifinales del torneo. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.